¡Suscríbete al canal! En Nueva York, en Brooklyn. Yo soy de Brooklyn Baby Show. Ustedes, hablamos sobre César Auzador y Narcotráfico. Yo una vez vine aquí y dije cuáles fueron los tofas de la familia de narcotráfico que ayudaron a perjudicar un poquito. Pero en esta semana, no en esta semana, sino en este mes, en Netflix se estrenó una película sumamente importante que para mí yo la considero la mejor del año. Muchos dicen que Junker, para mí no es el Junker, para mí es el irlandés. Sin duda es para mí la mejor película del año. Para mí, tres horas basadas en hechos reales, es increíble. Y entonces, después de ver esa película que quiero volver a repetirla, la quiero volver a ver este fin de semana obligado. Tengo que volver a verla, me encantó demasiado. Imagínate, tú estás con tres actores tan grandes, tal Robert De Niro, tal Pacino. O sea, tan, y para cómo uno de los que mejor ha hecho películas en ese tipo de que es Martin. Así que, sin duda, esta película, el irlandés que está en Netflix, tiene tres horas, muy importante. Pero, ¿qué por qué? Después de la película yo saqué un tofas de personas que no tienen una fama muy grande, pero cuando tienen una, o sea, cuando le ha dado su fama, la gente lo reconoce. Porque siempre son personas incógnitas. Y hablamos del sicario. El sicario es una persona, por favor, todavía la foto no. El sicario es una persona, para que la gente entienda, es una persona que le paga al narcotraficante para que asesine personas. Entonces, en la historia del narcotráfico han pasado sicarios muy famosos. Y por eso, este tofas, más en la película que habla sobre eso, es para que usted vaya entendiendo los sicarios, los cinco sicarios más famosos, en mi entender, que han, que ha pasado. Vamos con el número cinco. Esa persona que usted tiene número cinco era el lugar teniente de, de Pablo Emilio Escobar, eh, perdón, del Chapo Guzmán. A esa persona se le, se le conoce, eh, tengo aquí el, eh, el nombre. Mira, 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 ok, ahí está, eh, sigan pa, ahí, puedo ver otra fotografía, creo que tiene el nombre. Sí, ok, para ver el nombre de esta persona, de, eh, ok, ok, ahí está moviendo la fotografía. Bueno, antes de que el nombre se me fuese, mira, buscan el nombre, te voy a hablar unas reseñas sobre la persona. Esta persona es el lugar teniente de, de los sicarios de, de, perdón, del Chapo. Una de las personas que siempre estuvo al lado del Chapo en los últimos quince años. Eh, también fue apresado junto con el Chapo en el momento del apresamiento. Y todo el mundo lo, eh, hemos mencionado, él se llama el Cholo, el Cholo Iván. El Cholo Iván es uno de los sicarios más famosos luego de la captura, antes era una persona sumamente desconocida, en el sentido del mundo, en los medios de comunicación, eh, y todo eso. Pero el Cholo, el Cholo Iván es uno de los sicarios más famosos y está en la posición número cinco. Eh, hizo varios atentados, eh, hacía, hizo varios ejecuciones según un periódico de, según una información que leí en Univision. El Cholo, el Cholo, y fue, también era de los que más, o sea, de los más buscados en, en México y Estados Unidos. Estaba entre los veinte más buscados de los criminales. El Cholo tenía, eh, la parte operacional, no solamente de transporte, de, de mercancías. Y también tenía un, un, un protagonismo de las personas que tenían conflicto con ese cartel. Así que, como sicario, el Cholo está en la posición número cinco. En la posición número cuatro, para que las personas entiendan, hay una novela que se llama, eh, se llama Wilber Alerio Valera, alias El Jabón. Pero, ¿qué pasa? Las personas no lo conocen a él por ese sobrenombre, porque en la serie le cambiaron el nombre. Y se hizo sumamente famoso. Aunque él fue un narcotraficante, al principio no era narcotraficante, porque él era parte del sicariato de los, del cartel de Cali. Y carteles que eran en contra de Pablo Escobar. Hablamos del que le dicen, en la serie es conocido como El Cabo. Ustedes están viendo la foto ahí, del cabito. Es El Cabito, el de al lado, es el verdadero cabito. Pero, en cierto modo, se llamaba Wilber, se llamaba Wilber. Fue muerto, en la serie El Cartel de los Sapos 2, ustedes pueden saber un poquito más sobre la vida de él, que ahí te lo dice claro. No se lleven de la serie esa de El Señor de los Cielos, es un disparato, no dicen nada. Pero, eh, la serie del cartel de Los Sapos 2, te habla muy bien de la vida de él. En la parte uno, él empezó como sicario de Don Oscar, personas y narcotraficantes que eran de ese cartel. O sea, que el que le dicen El Cabito, la persona de El Cabito, murió no hace tanto, o sea, hace poco. El mismo que hizo el papel de él, dijo que lo más difícil de él fue hacer el papel de él mientras él estaba vivo. O sea, fue sumamente difícil. Y es el que le dicen El Cabito. Se llamaba Wilber. Pongan la foto anterior para poner el nombre completo con todo el apellido. Se llama Wilber, se llama El Jabao. El Jabao. No El Cabito era, sino El Jabao. Vamos con el número 3. Este es sumamente conocido, todos lo conocen. Él es el Popeye. ¿Quién no conoce al Popeye? Popeye se hizo sumamente famoso. Es de los únicos, de los pocos sicarios de Pablo Escobar que quedan vivos. Popeye era uno de los cabecillas de los eikereatos de Pablo Escobar. Él dijo una cifra de la persona que mató. Y tú lo escuchas de la manera tan normal como él habla. Pero fue muchas personas que Popeye mató. Cuando fue liberado, luego fue apresado de nuevo. Creo que fue por la boda de activos. Creo que esta vez fue de nuevo apresado. Él le ha pedido perdón a las personas que él cometió errores. O sea, que él, a la familia que él le... Entonces, en la novela le cambiaron El Marino. Decían El Marino. En la novela le pusieron el nombre El Marino. Pero él se llamaba Popeye. Hay una historia interesante que la misma serie lo dice. Que él estaba enamorado de una que era amante de Pablo. Y cuando Pablo se enteró, él mandó a que él mismo la matara. Y así mismo fue. Y él cuenta eso con uno de los episodios más grandes. Porque el tipo tenía una admiración tanta de Pablo. Que estaba por encima del amor que le tenía a su pareja. Vamos ahora con el número dos. Que es el sicario más importante de Pablo Escobar. Era el sicario más importante de Pablo Escobar. A que le decían El Chilin, él se llamaba... Tengo que tener el nombre de él. Esta persona, él se llamaba Pinina. En la serie le pusieron El Chilin. Pero en su vida real, esa es la persona verdadera. Se llamaba Pinina. Pinina era el jefe de los sicarios de Pablo Escobar. El mismo Popeye hablaba algunas anécdotas. Y la admiración que tenía Pablo y él tenía hacia Pinina. Porque Pinina era el que, ustedes vieron en la serie. Tenía ese acercamiento hacia Pablo. Cuando lo mató el bloque de búsqueda de los Pepe. Que terminó con la vida de él en un apartamento. Pablo Escobar se para vengarse. E hizo varios atentados. Porque sin duda esa persona, el Pinina. Que hace el papel del Chilin en la serie. Es uno de los sicarios más famosos. Por la misma serie de Patrón del Mar. La gente, la gente, la gente, era, yo creo que escuché hasta delincuentes y personas que han sido apresadas. Que se han puesto de apodo el mismo apodo de la serie. Que del Pinina. Porque no es el Pinina. Ellos se ponen el Chilin. Así debe pasar. Así que Pinina es uno de los sicarios más famosos. Es uno de los sicarios más famosos. Ahora vamos con el sicario más famoso actualmente. Actualmente, porque la serie salió en Estados Unidos. Todo el mundo habla de él. Y ese ya, y es el del irlandés. El irlandés, lo de la serie del irlandés. Ese señor es tan famoso en sentido de sicariato. En Estados Unidos más ahora después de la película. Porque, aunque nosotros en América Latina no escuchamos mucho de él. Pero en Estados Unidos sí. Porque en Estados Unidos hubo un político en los 70 que era más famoso que Elvis Presley. Que se llamaba, el que está al lado. Me fue el nombre de la persona. El que era sindicalista. Fue asesinado y fue desaparecido su cadáver. O sea que, Jimmy Kofax. Ese político llamado Jimmy Kofax. Es uno de los políticos que lo mataron. Que era presidente del sindical. Que era amigo del tipo. No puedo contarle muchas cosas porque usted tiene que ver la película para que lo entiendan. Jimmy Kofax fue uno de los cadáveres más desaparecidos de Estados Unidos. Más famosos. Entonces, ¿quién lo mató? Esa persona que en la serie te relata que lo encarna el actorazo. El señor, que este señor lo encarna de una manera bestial. O sea, lo hace de versión joven, versión vieja. O sea, ese es un, Robert De Niro hace un papel increíble haciendo el papel del irlandés. El irlandés es ahora mismo el sicario más famoso después de la película. Sin duda, hay que ver esa película para que ustedes puedan apreciar de cómo ese tipo se hizo famoso. Y no solamente se ha hecho famoso por el papel, sino porque se tiene entendido que el irlandés murió y nunca dijo, o sea, nunca fue juzgado por ninguno de los asesinatos que él mató. O sea, el tipo mató tantas personas que en la película él cogía las armas todos los días y le tiraba al río. Una diferente. Así que estos son los sicarios más reconocidos. Les recomiendo que vean El Patrón del Mal para que puedan ver un poquito más. Les recomiendo que vean El Cártel de los Sapos, la serie de Chapo, que también te puedo hablar un poquito del sicario de Chapo. Y la película que tiene tres horas, tiene tres horas, del irlandés. Donde presenta para mí el sicario más bestial frío que tuvo el narcotráfico y que tuvo la mafia. Así que nada, esto fue mi Top Fight de hoy. Así que espero que les guste. Suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita. Denle like. Y continuemos más con el toque del medio día. A celebrar ya llegó el toque del medio día. Aquí sí hay diversión.